¡Suscríbete! Se me sube la cabeza, mamá, no puedo con ella La música está en el suelo, mamá, no puedo con ella Se me sube la cabeza, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Ay, mamá, ¿por qué no puedo con ella? Cintura, cadera, cintura, cadera, mueve, mueve Así, así Suba, suba Es que no puedo con ella 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 Zumba Este siguiente temita Para todas ellas Marachillas Brujitas De Chile En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Ay, ¿quién sería de esa pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Con lo que yo le tengo pensado De la cigarría Sí, señor Hola, guacharaca Y cómo no Palo y palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría Y cómo no De la cigarría Sí, señor Hola, guacharaca Y cómo no Palo y palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría Y sigue el ritmo Y sigue la cumbia Al estilo De los lentes Del sur Palmas de vida Palmas, palmas Palmas de vida Palmas Para que lo sientas en el corazón Ay, cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos A tus brazos Sentiré tus caricias Tus pies, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor hasta el amanecer ¡Y se acaba! ¡Así, así, así!